Provincia de San Juan, en una de las oportunidades se jugó acá en este estadio. Bueno, muy bien, ha comenzado. Todavía orejeando las cartas como en el truco, viendo qué es lo que puede... ¡Gooooool! De la UVT, Matías Asiaga. Un empalo y travesaño arriba del hombro derecho del arquero, ahí está. La recibe Asiaga justo, el espacio justo para cruzar. Y de esa manera no le queda otra que sacar remates de media distancia. No ha tenido jugadas en las que ha exigido a Galante hasta el momento, caso contrario, lo que está ocurriendo en el otro arco. Lo están peloteando dedo lindo. ¡Gooooool! ¡Gooooool! Del UVT, jugadón, jugadón de jurado, lo juro, jurado, lo jura, que fue un jugadón del número 6 del equipo local. Pasó por atrás del arco con el palo en la mano derecha, se la cambió al portero. Muy buen gol de Felipe Jurado que pone el UVT 2, bancaria. No tiene esa chance de llegar cerca del arco. Viene Gómez, Gómez, se quería meter al área. La bocha deriva justamente a la posición del número 7 de la bancaria, lo marcan dos jugadores. Alcanza a meter el pase para que reciba Jiménez en la mitad de la cancha. Abre el juego nuevamente para Gómez, ¡Gooooool! 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 De la bancaria, descuente el equipo visitante, Gabriel Gómez por la derecha. El remate se le metió finita, finita sobre el primer palo, el arquero Brian Galante. La bocha que duerme en el fondo del arco. El descuento de la bancaria ahora, el local, la UVT 2. El equipo visitante de la bancaria, uno. Es el primer remate de verdad de bancaria que termina metiéndose... ...de la bancaria, dorsal número 8 del UVT. Muy atento el arquero Matías Fuentes de la bancaria. ¡Va a Ciar, a Ciar, ¡Gooooool! ¡Gooooool! De la UVT, Matías Aciar. Nada por acá, nada por allá. Movió la bocha, la ratonera derecha del portero visitante. Y ahora, Matías Aciar pone... ...VT 3, bancaria 1. La hizo muy bien, tuvo paciencia. Esperó el movimiento del arquero. Levanta la bocha. Y la... Particularmente del sanjuanino, ¡al mundo! El de más y mejor imagen. Y Deportur, 30.2, el de más y mejor imagen en la provincia de San Juan, en la TDA. Viene Mariano Ortiz. Combinación nuevamente para Matías Higieros. Se mete en el área. Centro para Víctor Núñez. Quiso meter el pase de primera. Ahí está Mariano Ortiz. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Del UVT! Castro, Nahuel Castro. Llegando y pagando. Llegando y haciendo goles. El número 55, Nahuel Castro. Recibió una bocha por el costado izquierdo del ataque en el área de la bancaria. El rebate sobre el primer palo del arquero Fuentes. La bocha al fondo del arco. El 55, Nahuel Castro pone... VT 4, bancaria 1. Una bocha que no puede sacar nunca bancaria. Bocha suelta que termina. Enganchando ahí, como vemos, Mariano Ortiz para Falucho, para Castro. Ficha del campeonato local de hockey sobre patines de la A1. Viene Jiménez. El disparo por arriba del arco de Galante. El pase para Núñez. Y ahora Castro. Va Nahuel, va Nahuel. Se mete en el área. Nahuel Castro. El disparo, golazo. Gol. De Núñez. De Núñez. Nahuel Castro. Qué jugada que hizo el pibe. La recibió en el campo de la bancaria. Se vino por la derecha. Fue haciendo la diagonal. Se metió a la área. Le dieron el espacio justo. El disparo, el segundo palo. Golazo. Golazo del 55. Nahuel Castro ahora. Arranca. Por la derecha. El remate. Pegó la pelota en el palo. Garín. Núñez. Le va a salir a la bancaria. Núñez. Y ahora, y ahora, y ahora. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Del VT Castro otra vez. Castro al 55 que está intratable. El pibito que ingresó en la mitad del primer tiempo. Nahuel Castro pone un nuevo grito de gol para el equipo local. 6 para el VT. 1 para bancaria. Llega Castro. Llega Falucho. Nahuel Castro otra vez. de frente ahora, a pura velocidad, es cierto, se acababa de salvar la VT. Muy bien, Ortiz, Mariano Ortiz, el responsable de ejecutar la maniobra, el remate, le queda nuevamente para Ortiz, Mariano, no pudo ser, la bocha. El número 77, Matías Sillero, frente a la bocha, muy atento el arquero Matías Fuentes, está ganando el VT 6 a 1, puede ser el séptimo, viene Sillero, Sillero, tapa el arquero Fuentes, en el segundo tiempo, como lo dijo René, para Sillero, el que recibe la bocha en el medio es Núñez, combinación nuevamente para Sear, la carga por la derecha, busca posiciones en el medio, saca el disparo, gol, gol. Gol del VT, Aciar, Matías Aciar, el remate, entró despacito esa bocha, como pidiendo perdón, no pudo tocar el arquero la bocha para impedir el gol, por lo tanto, en el fondo del arco duerme esa bocha, 7 para la VT, 1 para Bancaria. Y hay algunos reproches entre los propios jugadores de Bancaria, porque es cierto, tuvo mucho tiempo para sacar el remate, ahí vemos, llega, mucho tiempo, espacio, saque el remate, parecía que la había controlado el arquero. Lucas Semeraro, experimentado jugador que tiene la Bancaria, que ha pasado por muchos clubes, inclusive en Brasil estuvo jugando. Va Semeraro, se viene Lucas, gol, gol. De Bancaria, Lucas Semeraro, número 88 para el descuento de la UDB, ahora VT, 7, la Bancaria 2. Lo dijo el turco, un tipo con experiencia, tuvo la paciencia necesaria, entró al área, no se movió, no se desarmó nunca, Galante, mueve un poquito, un gancho. Viene Castro, viene Castro, el pase para Núñez, el cambio de frente para Peralta, aparece Gómez, ataca a la bancaria, se viene Gómez, el disparo. Buscan la sorpresa de media distancia, gol, Garín, gol de la Bancaria. El 77, Jorge Garín, definiendo una excelente jugada de ataque, hay que decirlo, del conjunto visitante, está lejos en el resultado, pero no deja de ser una jugada para destacar, 7 para la VT, 3 para la Bancaria. Una bocha que parecía perdida detrás del arco de Galante, la recupera. Interesante, si lo hace, ¿no? Hasta el momento, 7 a 3 está el resultado. A ver, llega la orden del árbitro, se va a Semeraro, ¡gol! ¡Gol! De la bancaria, Lucas Semeraro apenas tocó la bocha, el remate sobre la portería, la bocha que está en el fondo del arco, el descuento, lo dicho, 7 para la VT, 4 para Bancaria. Otra vez, sin dudar, apenas entra. Viene atacando el equipo local por intermedio de Peralta, va recuperando la bocha, Garín, se viene Garín, se viene Garín, está puerta, está puerta, está puerta, ¡gol! ¡Gol! De bancaria, sí, de bancaria. El descuento falta poco, falta poco, pero la bancaria se viene, 7 para la VT, 5 para el equipo de la bancaria. Puerta, solo por la derecha, recibió la bocha, castigó sobre el arco, no pudo el arquero del VT, el descuento para el visitante. Sobra la jugada, VT, porque viene una salida que parece... El segundo tiempo de Matías Fuente ha sido brillante, salvo esa que se le escapa, después, redondito. Va puerta, va puerta, va puerta, habrá otro, le va quedando para Díaz, ¡puerta! El arquero, el arquero, 4 segundos, va a terminar el partido, se viene Semeraro, final, 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 final de este partido. Aplauso, sí, aplauso, no dejen de aplaudir a los amigos espectadores, después de un brillante segundo tiempo que nos han brindado tanto la VT como la bancaria, es final del partido, 7 para la VT, 5 para la bancaria, pero qué juego en la complementaria, René Acosta, espectacular. Después del 7 a 4, del 7 a 3 creo, que recién ahí se empieza a dar cuenta bancaria que si apretaba el acelerador podía... Gracias.